Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Me tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llevar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la cana, pero en el asiento Ya era una aventura, cuando estás desnuda Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas Ya nos vamos a llevar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la cana, pero en el asiento Tú eras una aventura, cuando te desnuda La gana de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta, como dirá Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Que la gana se pierde en la sierra Tú eras una aventura, cuando te desnuda La primera vez que peleamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos En vano y nos fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy dejando Mami, ¿tú qué haremos? ¿Tú qué haremos? ¿Tú qué haremos? Bebé, pues no sabemos Tengo más suerte y vámonos de una vez Ven, nacido por ser el que a ver tu desnudez Lo más que me gusta a ti y a tu sencilla Le gusta a los hijos para que entreguenme y cabez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que bailar En la cana, tú en el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Por lo que no es la pena Y tú,花fin Bolsar No business, no, no, no Callo, calla fucking say say Watch out of tight, mate